Hola, en este vídeo de Collect All Pets lo que vamos a ver es la diferencia entre los servidores para farmear cuando ya tienes un cierto nivel porque si tienes menos de un millón de mascotas pues entonces tienes que ir a farmear donde haya servidores que haya gente pues con más de un millón de mascotas pero cuando pasas del millón de mascotas pues la cosa cambia y hay que buscarse otras formas de farmear vamos a ver el primer ejemplo, este si os fijáis hay personas de 7,1 millones, 2,7, 1,7, 1,6, 1,2 que estoy yo pues hay gente pues que tiene bastante nivel pues este servidor no es bueno, no es bueno si ya como he dicho este vídeo es para personas que pasan del millón de mascotas este servidor no es bueno, me está llevando 30 millones, bueno ahora 40, 50 porque habrán encontrado alguna piedra de estas veis 39, 38 millones, 34, pues 29, pues este no es un servidor bueno para farmear cuando pasas del millón de mascotas entonces que tienes que hacer, pues fácil, esto, buscar servidores en los que haya poca gente o que entres tú y que haya gente poco poderosa porque hay veces que le das a entrar al juego y te lleva un servidor donde hay gente que tiene nivel y no te interesa en este caso te interesa gente que no tenga muchas mascotas ¿cómo lo hacemos esto? pues una manera de hacerlo es con el ROPRO teniendo la extensión si estás en el ordenador con extensión ROPRO y buscar pues servidores en este caso pues pequeños, lo que voy a hacer me uno a uno de estos y a ver si tengo suerte y me sale alguien que tenga poco nivel como veis estando aquí en la arboleda ahora mismo pues estoy ganando 60 millones, 67 hay veces que baja 50 o 40 y muchos pero vamos yo calculo que la media la tengo en ahora mismo unos 50 millones el caso es que cuando tú eres fuerte, cuando ya pasas del millón de mascotas pues necesitas todas las monedas y todo para ti y nadie más poderoso que rompa las piedras por ti así que tienes que romperlas tú y por eso te interesa estar en un sitio en el que estés más o menos solo o con gente de poco nivel que no te robe las monedas tampoco ni las piedras por esta razón cuando pasas del millón de mascotas pues te interesa estar en, como he dicho, en servidores pequeños o también puedes crear tu servidor privado propio que es gratuito en Colecolpets y meterte ahí dentro y farmear allí en definitiva que si pasas del millón de mascotas pues lo que tienes que hacer pues es eso ir a servidores con gente poco fuerte y farmear allí al contrario de lo que hacíamos hasta ahora que era buscar servidores donde hubiese gente fuerte para coger las piedras que se les van cayendo, ahora ya no te interesa eso y ahora lo que te interesa es coger todo para ti y farmearlo tú que tú ya tienes la suficiente potencia para hacer eso así que bueno espero que os haya gustado el vídeo ya un nivel más pro de Colecolpets y yo me quedo aquí con milla gómez pues farmeando un poquillo vale así que nada más chicos y chicas un saludo y hasta luego